Tu padre vendrá mañana. Acaba de llamar, pero no dijo nada sobre la universidad. Dice que hablaremos cuando vuelva. Espero que sean buenas noticias. ¿No es muy pronto para empezar a empacar? Hagámoslo más tarde, Bural. Sal de aquí. Bural. Por favor, hijo, hablemos de esto. No sabes lo que tuve que pasar. Entendería si me escucharas. ¡Vete! ¡Fuera! ¡Déjame! ¡Vete! Lo que tú escuchaste no es lo que parece. Hice todo lo que pude para ocultarlo de ti, pero te comportas como si fueses un niño. Ya me cansé de pretender que soy feliz. ¡Cállate! ¡No me digas nada! ¡Tienes que escucharme, Bural! ¡No, no tengo que hacerlo! ¡Y tú ya no tienes por qué seguir fingiendo! Si no eres feliz con papá, si me respetas a mí, o respetas un poco a mi papá, entonces divórciate. No puedes humillarlo así. Si todavía te queda algo de honor, divórciate. Si no lo haces pronto, se lo voy a decir todo a papá. ¡No, no, Bural! ¡No puedes! ¡Sí puedo y lo voy a hacer mi her... ¡Ay, Zayner, por favor ven con nosotras! No es una película larga, es muy buena. No estoy de humor para películas. De verdad, ve a casa y nos encontramos allí. Lo siento mucho. Tuve que encargarme de un problema. Me encargaré de su cuenta. Aquí tiene. Le traeré su cambio. No se preocupe por el cambio. Tenemos que irnos. Gracias. Hasta luego. Adiós, señor. Hasta pronto. ¿Bural? ¡No puedo creerlo! Sinep. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Bural, mis primos, Ceylan y Zinar. Gusto en conocerte. Sinep nos ha contado mucho sobre ti. ¿Ah, sí? Un gusto. Mucho gusto. Sinep. Se nos hace tarde. Ve a casa, nos vemos ahí. Sí. Pero qué suerte, Bural. Estoy tan contenta de volver a verte. Yo también. ¿Ya terminaste la escuela? No, aún no. Estoy aquí de vacaciones por diez días. ¿Qué tal Nueva York? Como siempre. Disculpa que me haya sentado aquí. ¿Estás esperando a alguien? No, no, no. No espero a nadie. ¿Te gustaría algo para tomar? Cerveza. Quiero una cerveza. Cerveza. Una cerveza, por favor. Escuché que irás a estudiar aquí a Cambridge, ¿es verdad? Algo de eso hay, pero no estoy seguro. No sé. Tal vez vaya, tal vez no. Veremos. Todavía no lo sé. Nos vemos por primera vez luego de romper. Estás en Nueva York. No has venido ni de vacaciones. Siempre pensé cómo sería este momento. Justo como esto. Te he extrañado. Han pasado más de dos años. No has cambiado. Todavía no respondes ninguna de mis preguntas. ¿Acaso me hiciste alguna pregunta? No, no lo hice. Pero sé que no escucharé ninguna respuesta como yo también te extrañé o como yo también te amo. El burro bural. Seguro. El mejor es te amo, pero... Tampoco lo dije. Ni siquiera una vez. Ahora te conozco mejor. Y sé que tienes miedo de comprometerte con alguien por no sufrir. Decías que estabas feliz con tu decisión de estudiar psicología, ¿no? Siempre bromeas cuando hablo en serio. Tú te rindes al principio porque tienes miedo de que no funcione. Tal vez eso es verdad. Tú mismo eres el que se mantiene alejado de la gente. Tú dices que me conoces, ¿cierto? Pero es imposible. Ni siquiera yo me conozco a mí mismo. Yo he cambiado mucho, Zaynep. Mucho. Tantas cosas han cambiado que te volarían la cabeza. Estarías más que contenta con el bural que te abandonó hace años. No conducirás, ¿verdad? No. No te preocupes. Tienes mucha razón. Te amé tanto que... Que me lastimaba. Tenía tanto miedo de que tú... De que un día me abandonaras. Tienes razón en todo lo que dices. Si nos... Hubiésemos encontrado un mes atrás... No te habría confesado todo esto. Fui... El bural que recuerdas, pero... Ya no. ¿Qué pasó hace un mes? Ni siquiera lo preguntes. No te lo diré. Pero tú eres mi inocencia. Cuídate. Cuídate. ¡Bural! Buenas noches. Mira lo que te ofrezco. No decidas antes de verla. Sammy, ¿qué está ocurriendo? No es nada. Espera en el auto. Estoy aburrida. Vámonos. ¿Bural? Hablé con el decano. Hablé con todos, uno por uno. Les dije que no le quitaran la beca si era posible. Pero no. Así que no habrá Cambridge para ti. Perdiste tu oportunidad. Ignoraron tu solicitud porque faltaste dos veces a tu cita. Ese es otro tema. Si es malo para ti o para nosotros. Así que ve. Ve. Hazlo. Bebe. Bebe tranquilo. Decide cómo continuar con tu vida, Bural. Decide si quieres ser un inútil o pon tus cosas en orden. ¡De alguna manera! ¡Bural! Déjalo. No lo prisiones más. Oye, Bural. Zeynep te llamó. Quiere que le devuelvas la llamada. ¿De dónde viene? ¿Sabes lo que hace toda la noche afuera? Ya basta. No hables más. Lo arreglaremos juntos. ¡Suscríbete! 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 ¿Samsi? Dime. Lo nuestro se terminó. Quiero que nos divorciemos. ¿Qué significa esto, Lehmann? Son momentos muy duros para mí Quiero alejarme un poco ¿De qué hablas, Lehmann? ¿Qué significa que esto es demasiado duro para ti? No puedes cerrar la puerta e irte Esto no puede ser así No me entiendes ¿Qué es lo que hay que entender? Las cosas no se resuelven con un divorcio ¿También te divorciarás de tu relación con tu hijo? ¿Qué intentas hacer? Yo muy bien reconozco que no es el momento apropiado, pero... ¿Qué quieres decir? Lo estuve pensando durante mucho tiempo Antes de que todo esto pasara No quiero que te enojes Pero lo nuestro no puede continuar así, Semsy Ya lo decidí, quiero el divorcio Perfecto Sumemos una mancha más a esta familia En lugar de apoyarnos el uno al otro como tendría que ser Creo que no estás pensándolo bien, Lehmann Esta conversación se acabó Esta conversación se acabó Gracias por ver el video.